3.30 minutos 3.30 minutos 3.30 minutos 4.30 minutos 4.30 minutos 5.30 minutos 5.30 minutos 5.30 minutos Estamos en San Gucat Vamos a ver el partido de las chicas que es súper súper importante con su tipocho si ganan el partido ya son prácticamente campeones del intercontinental solo que mañana juegan otro partido pero es contra china y pues en teoría y en papeles es un partido que se gana pero hay que jugarlo pero hoy es el partido de todos los rivales así digamos que es más complicado el más difícil que no tendría por qué ser difícil solo que pues si te sale igual que colombia han ganado todos los partidos entonces vamos tarde tratamos con la bandera y ah 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Viva, bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!